Tenemos que proteger la parte interior de la casa del sol para que no nos estropee las paredes, incluso los muebles. Con ello es que puedo limpiar de todo, no solo las persianas, también puedo limpiar el toldo, unas carpas, un montón de cosas. Voy a echar un buen chorro y con un trapito le voy a ir dando y nos va a quedar como nueva. Y es que como las persianas están directamente en la calle, acumulan muchísima suciedad. Mirad como va saliendo todo sucio de la persiana.